La violencia en México ocasionada por el narcotráfico ha ocasionado una postura en contra de todos los proyectos que hagan apología sobre este tipo de delito. Por ello, Diego Luna, quien se ha caracterizado por apoyar causas sociales, ha sido muy criticado por haber accedido a participar como protagonista de la cuarta temporada de la serie en arcos que produce Netflix. Ahora, el actor defiende este trabajo y advierte que retrata la realidad de este país. Llevo que será, como nueve meses escuchando algunas cuantas voces que me dicen cuánto he estado contribuyendo a glorificar y a promover la violencia en México, y a orientar a los jóvenes a esa violencia como una forma de escape a su realidad, ¿no? Y lo pienso mucho, mencionó Luna a los medios de comunicación. Solo creo que lo que está pasándonos es real porque veo de dónde venimos. Suscríbete a nuestro boletín Diego Luna explicó que hay delitos que se ven como naturales en esta nación como la corrupción. Incluso, comentó una anécdota en la cual descubrió que, pese a que nunca ha cometido un acto de ese tipo, su hija Fiona, de ocho años de edad, ha considerado esta conducta como una opción viable para obtener cosas porque lo ha aprendido del ambiente que en que vive, por ello, el histrión se mostró seriamente preocupado al respecto. En este país tener hijos representa hacer un examen de dónde chingados venimos, quiénes somos y por qué hemos llegado a este punto que queremos cambiar tan brutalmente, para entender que le queremos comunicar a nuestros hijos porque una niña de ocho años hoy ve a la corrupción como una herramienta muy útil en la vida, agregó. ¿Cómo chingados paramos esto? Yo todavía no sé, nada más se los estoy contando.